Dos cuerpos sin vida fueron hallados en la vereda del Zarzal, en zona rural de Barranca Bermeca. Las primeras versiones aseguran que a una finca del sector ingresaron dos taxis y minutos después escucharon cuatro disparos y vieron los vehículos salir. Hacia las 11 de la mañana, el administrador de la finca halló los dos cuerpos sin vida con tiros de gracia a la altura de la cabeza. Autoridades llegaron al lugar y los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal, en donde horas después fueron identificados como Alexer Suárez Díaz, de 40 años, y Francisco Ortiz Castro, de 49 años, residentes de la vereda Tienda Nueva y Sabana de Torres correspondientemente. Aún no se conocen las causas ni los responsables de este asesinato.